¿Qué vale bandita? ¿Cómo están? Yo soy Pato Rams, para los que no me conocen y para los que sí me conocen, pues ya más o menos saben qué onda. Este es un video que grabé hace un par de semanas, un viaje que me fui a Veracruz con un gran amigo mío, entonces espero les guste. Nos paramos a la mitad de la carretera porque no habíamos desayunado nada y vimos un puestito de tamales, entonces obviamente se nos antojaron. Además estaban vendiendo a Tolito de cajeta, no sé si lo sepan pero yo no puedo resistirme a uno de esos. Tacho se quedó en el coche, en lo que pedíamos, porque luego es un rollo cuidarlo, sobre todo en la carretera, pero pues bueno, se portó bien y ya después nos subimos y nos seguimos en el viaje. ¿De qué te la pediste? Verde. Es la buena, güey. Verde. ¿Qué pasó, banda? ¿Cómo están? Estoy aquí con el Tacho y con mi amigo Sebas. El día de hoy, bueno, todo el fin de semana vamos a hacer cosas bastante interesantes. Me vine con Sebas a un rancho, que es como, pues está por Veracruz. Entonces, pues vamos a checarlo, va a haber ríos, vamos a tomar fotos. Estuvimos ahorita toda la carretera al ladito de bosquecitos, vimos las montañas preciosas. Se alcanzaba a ver el Istacíhuetl, el Popo, el Pico de Orizaba, la Malinche, o sea, el clima súper despejado y bien bonito que nos tocó. Entonces, pues ahorita ya estamos como a media hora de llegar. Estamos justamente en la carretera dando vueltas, adentrándonos hacia la naturaleza. Y pues vamos a pasarla muy chingón, a ver qué pedo. Sí, yo sé. ¿Qué pasó, Gé? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Nos pasamos? Sí. Vamos de regreso. Pues es que hace mucho no vamos, güey. Sí, güey. Pero que ya estamos, ya estamos. Ah, sí, güey. ¿Qué? Esta es una entrada al rancho. Esta de aquí. Ajá. Este es el rancho. Esta es la entrada del río. Sí. Ya no se puede entrar por ahí. Caminando. Sí, caminando. ¿Qué pedo? Ya no se puede ni pisar. ¿Pero qué? ¿Jugaban o qué? Ya las traes, yo qué sé, güey. Ahí se echaban sus clavados en el río. Sí. ¿Qué pedo? Esto ya es parte del rancho. Sí, güey. Ay, ¿sí culo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no lo va a poder hacer si es Superman? ¡Súperman! Estas fotos que están viendo, por ejemplo esta de la carretera fue bastante divertido Íbamos ahí sobre la carretera, le pedí a Sebastián que se frenara Él se confundió porque me dice, güey, dime que me orille Porque frenar para mí es disminuir la velocidad Entonces nos pasamos el spot, tuvimos que orillarnos Y ya después tuve que caminar hacia la parte de atrás donde es el spot que había encontrado Entonces, pues bueno, este fue el resultado La verdad en la foto, pues bueno, a mí me encantó No sé ustedes, las voy a estar posteando en mi Instagram Que es donde suelo subir todas mis fotografías Y por ejemplo, esta otra No manches, a mí me impresionó muchísimo Porque íbamos sobre la carretera Y el Pupucatépetl estaba resaltando Estaba enorme ahí sobre la carretera Las imágenes, pues bueno, las vieron en todo el clip Entonces, estas fueron las fotos que salieron ¿Qué pasó, Tacho? ¡Tacho! Me está súper emocionado este bro Pues bueno, llegamos al rancho Guardamos nuestras cosas Majamos, acomodamos, comimos Y después de eso ya nos pusimos a dar el rol Empezamos a caminar alrededor de todo el rancho Vimos un par de vacas, un par de toros Después de eso nos metimos al río Caminamos todo río arriba O sea, encontramos el río, nos metimos Yo iba con la cámara encima Y pues nadábamos, ¿no? De repente tenía que levantar las manos E iba con la cámara para que no se me mojara Tacho caminaba alrededor del río Me modeló un rato De hecho, no tengo esas partes filmadas con la cámara Pero tengo estas partes de las historias Que subí de aquel día Muchos de ustedes las vieron Es más, también subí muchos TikToks con respecto a eso Les dejo aquí mis usuarios para que los chequen Y pues nada, ¿no? Seguimos secando Y estas fueron las fotos que salieron Estoy aquí en el ranchito Y me encontré con estas vacas de acá Quiero tomarles una foto Pero es una foto en donde los dos rostros Tanto de la mamá como de la hija Estén de frente Y se vean todas las nubes Y se vea toda esta parte como de a fondo Entonces, digo, es un poquito complicado ahorita Porque cada vez que me acerco se empiezan a alejar Entonces estoy tratando como de moverlas Para que de fondo tengan este espacio Que es el que quiero que se haga en la foto Y entonces los rostros ya estén justos Como en el encuadre que es el que quiero conseguir Estas fotos de la albahaca A mí me encantaron Y pareciera que se ve como sencillo de tomarlas Pero realmente no mucho Entonces era estarlas persiguiendo Y tratarlas de tomar de un ángulo diferente En donde ella a lo mejor no estuviera tan consciente De mi presencia en ese entorno ¡Gracias! 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 Pues bueno banda Ese fue el video del viaje a Veracruz Espero les haya gustado Y pues obviamente no olviden suscribirse al canal Activar la campanita Y pues nos estamos guachando para el siguiente video ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.